Aunque el cementerio más conocido es el americano, donde se grabó el suelo de Agonaya, en la primera escena famosa, también hay otro cementerio muy grande, con más de 21.000 muertos, de piernaos allí, más grande que el americano. El americano estaba en torno a los 2.000, me parece, o por ahí. Que es este, que es el alemán. Ponen un cartel que, bueno, que ellos también, pues, aunque antes era americano, este cementerio, en el 47, se fueron sumados los cadáveres, que se fueron muchos a Estados Unidos, me imagino que otros, se quedaron aquí en el nuevo cementerio, pues dicen que esto también merece un reconocimiento, ya que al fin y al cabo, bueno, fueron soldados que murieron por una causa que venía de arriba, como vienen todas estas cosas, los pantos que la lían y todo lo demás, pues, los pantillamos y la sufrimos. Entonces, bueno, vamos a entrar, que creo que es bastante interesante también, siempre con un pueblo de canto, no solo los americanos, que es tener el reconocimiento, ¿no? Vamos a entrar. Y este, como podéis ver, es mucho más sobrio que el americano, mucho más simple, menos ceremonioso. Tiene unas cruces, sí, pero muy, de forma esporádica, casi simbólica, muchas placas, con los nombres de los soldados alemanes. Hohger Weinfaffer, del 21 al 44, 23 años. Pues eso, pues, como en el otro lado, pues chavales, al fin y al cabo, que son los que pagan el pacto, a los que primero están destinados, y a los que se llevan por delante, en la línea de fuego. Pues bueno, el sitio es bastante sobrecogedor, no hay nadie. También es, bueno, también es una hora un poco rara. Son casi ya las ocho y pico de la tarde, tampoco una hora muy... Mucha oferencia de público, pero bueno, aún así no creo yo que venga aquí mucha gente normalmente. ¡Gracias!